Bienvenidos todos a otra sesión de Explorer Classroom en Español. Mi nombre es Viviana Castilla de National Geographic y me da mucho gusto tenerlos a todos por aquí. En representación de National Geographic Education, les agradecemos su presencia y les damos la más cordial bienvenida a otra sesión de Explorer Classroom. National Geographic crea en el poder de la exploración y la posibilidad de cambiar al mundo. Creemos en la inclusión y en el respeto a todas las personas. El corazón de la comunidad de National Geographic es, por supuesto, nuestros exploradores, que son científicos a la vanguardia, investigadores maravillosos y grandes narradores de historias o storytellers. Los eventos de Explorer Classroom en Español permiten conectar a estudiantes y personas de distintas partes del mundo con nuestros exploradores de NatGeo para aprender mediante sesiones breves sobre su trabajo y tener la oportunidad de interactuar con ellos haciéndoles preguntas directamente. El día de hoy contamos con la fortuna de tener a Alex Muñoz. Hola, Alex. Hola, Viviana. ¿Cómo estás? Qué gusto. Qué gusto tenerte por aquí. Muchísimas gracias, Alex, por estar aquí. Les voy a platicar un poquito sobre Alex y su trabajo. Bueno, Alex Muñoz es director de National Geographic Pristine Seas o Mares Prístinos para América Latina. Ha liderado la creación de las siete reservas marinas completamente protegidas más grandes de Latinoamérica junto a gobiernos y comunidades locales. También impulsó los cambios más grandes a la legislación pesquera en Chile, incluyendo el convertir a ese país en el primero en proteger todos sus montes submarinos de la pesca destructiva. La introducción de un sistema de cuotas de pesca con base en recomendaciones científicas, la prohibición del aleteo de tiburones y la protección de vastas áreas de la Patagonia frente a las amenazas de la salmonicultura. Pues, antes de pasarle el micrófono a Alex, bueno, Alex, muchísimas gracias por esta gran labor que haces, por ser parte, por ser líder de este proyecto que, pues, National Geographic, al que National Geographic le ha dedicado 12 años. Y, pues, para que ustedes puedan conocer más sobre este proyecto, voy a compartir una liga en YouTube, en un momentito, sobre el artículo más reciente que se publicó en la revista de National Geographic sobre Pristine Seas. Y, pues, para que lo lean y aprendan más sobre este maravilloso e increíble trabajo que está haciendo Alex y todo un gran equipo en el cuidado de los océanos. Entonces, esténse pendientes todos los que nos están viendo de esa liga que voy a compartir en YouTube para que aprendan más y apreciemos todavía más nuestros océanos y esta maravillosa labor que hace Alex y todo su equipo. Entonces, Alex, pues, bueno, saludos rápidamente a quienes están aquí, perdón, a los participantes en pantalla. Pasamos con Alex, tenemos a Charlie y Cara desde Minnesota, tenemos a Karina Flores, que se conecta en representación de sus alumnos del Shakespeare School en Quito, Ecuador, a Olimpia Fernández desde México, que se conecta desde el Estado de México en representación de sus alumnos de la Escuela Sor Juan Inés de la Cruz, Élida Jorge desde Buenos Aires de la Escuela Número 13 del Distrito 2 en Buenos Aires, Argentina y representando Escuelas Verdes, Luis Daniel Díaz, estudiante en Guatemala. Hola, Luis, bienvenido. Isaac Molina, estudiante en San Cristóbal de las Casas Chiapas de la Escuela Berta von Gloomer. Bienvenidos todos. Y bueno, ahora sí, Alex, muchísimas gracias por estar aquí. Son todos tuyos y bienvenido. Bien, muchas gracias por esta invitación. Me tiene muy contento poder dirigirme a ustedes y compartir con niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, a todas las personas que les interesan estos temas y que aman el mar. Nosotros nos dedicamos a proteger el mar y por lo tanto es una pasión a la que dedicamos nuestras vidas y hoy compartiremos unos momentos muy especiales del trabajo que hacemos con National Geographic en nuestro programa Pristine Seas. Voy a compartir una presentación para que puedan visualizar lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos muchas imágenes gracias a nuestros fotógrafos y documentalistas y por lo tanto quiero que también puedan apreciar estas imágenes tan bellas. Voy a compartir la pantalla. Bien. Bueno, primero, Pristine Seas es un programa de National Geographic que se dedica a proteger, como su nombre lo dice, los últimos lugares prístinos o casi intactos de los océanos del mundo. Un océano prístino es algo como este reloj. Miren, como este reloj. Ustedes pensarán, bueno, ¿qué tiene que ver este reloj con un ecosistema prístino? Bueno, un ecosistema prístino es un lugar de la naturaleza donde el ecosistema funciona perfectamente bien. Hay engranajes grandes, hay otros pequeños, hay otros medianos. Igual que los animales en una cadena alimenticia, donde hay algunos que se comen a otros y así sucesivamente. Son ecosistemas donde están todas las piezas en su lugar y por lo tanto ese ecosistema, podríamos decir, que da la hora exacta. Igual que este reloj. Es un reloj que funciona muy bien. Acá, por ejemplo, tengo esta foto de México que es maravillosa, de las islas Revillagigeo que están en el Pacífico, donde ahí se pueden ver todos los engranajes del reloj. Los peces grandes, como estos tiburones, hay peces más pequeños, que son el alimento para los tiburones. Hay otros que están flotando y que no se ven exactamente en la fotografía, pero ahí están como el pláncton y otros organismos. Y están las algas también. Y toda esa cadena funciona perfectamente bien porque los animales se van alimentando unos a otros y así se vuelve un ecosistema que funciona igual que un reloj. Acá tenemos otro ejemplo, en el sur de Chile, en el Cabo de Hornos, donde están estas algas gigantes, lo que se llaman los bosques de kelp. Son algas que crecen 30, 40 metros desde el fondo de la superficie. Es la especie que crece más rápido en el mundo. Crece hasta 30 centímetros diarios. Y esas algas son el hábitat, el hogar para muchas especies, como ese lobo marino que vimos. Hay también mucha vida bajo las algas. Hay estrellas de mar, hay distintas especies de bivalgos, etc. Mucha vida. Y ahí está uno de nuestros científicos, el jefe científico de Preston Seas, contando todo lo que vemos. Así trabajamos nosotros. Tenemos mucho trabajo en el agua. Vamos contando los peces y también lo que vemos en el fondo del mar, en esas tablitas, mientras buceamos. Y así vamos haciendo una estimación de cuál es la salud de este ecosistema. Lamentablemente, no todos los ecosistemas del mundo son así. La mayoría está hoy sobreexplotados. Miren esta tremenda red de pesca, que es una imagen de Perú, de hecho, donde está la pesquería de la Anchoveta. Estas tremendas redes pueden capturar cientos de toneladas y al año esta pesquería puede llegar hasta 3, 4 millones de toneladas de peces, que se usan para distintos usos, sobre todo para crear harina de pescado. La harina de pescado se usa para alimentar otros animales. También hay métodos de pesca que destruyen el fondo marino, lamentablemente, como esta red, que se llama la red de arrastro. Este barco arroja esa red, va al fondo del mar con un metal muy pesado, y la empiezan a arrastrar por el fondo y causa impactos como este. Este es un coral que debe tener unos mil años, que fue arrasado por esta red de arrastro en el sur de Chile, que es mi país a propósito. También en el norte de Chile, la frontera con Perú, la pesquería de la Anchoveta tiene consecuencias también, como esta muerte de delfines, que murieron enredados en esta red, que es una situación muy penosa. Lamentablemente, la pesca industrial ha tenido impactos graves en los océanos y tenemos en el mundo de ver estas imágenes tan difíciles. La vaquita marina, para las amigas y amigos de México, la vaquita marina es un cetáceo, el cetáceo más pequeño del mundo, que vive solamente en México, en el Mar de Cortés, y está al borde de extinguirse producto de prácticas que no van dirigidas a la vaquita, pero que matan a la vaquita. Es decir, se pescan otros peces. Y en ese proceso, las vaquitas se han enredado y han muerto, lamentablemente. Es una situación muy grave. Bueno, y por eso que, como los océanos están en problemas, Proustinsis se dedica a proteger los últimos lugares que todavía están en buenas condiciones, donde la vida florece, donde la vida está funcionando como ese reloj que le mostré en un comienzo. Como esta fotografía de acá, donde hay muchos peces en el sur de Chile, son sardinas, en un lugar que hoy está protegido gracias al trabajo que hicimos con las comunidades y con los gobiernos. ¿Por qué y cómo hacemos para proteger estos lugares? Lo que hacemos es proponer reservas marinas o parques marinos. Es decir, lugares en el océano donde no se pueden realizar actividades que impliquen extraer la vida, donde no se pueda pescar. Son lugares como este dibujo que está acá, al lado derecho, donde está la verde, es lo que sería una reserva marina. Ahí los peces pueden reproducirse, pueden alimentarse, pueden vivir tranquilamente, sin temor a ser capturados. Y la ventaja de estas reservas marinas es que, una vez que los peces son abundantes, salen de los límites de la reserva marina y los pescadores pueden vivir de la pesca tranquilamente fuera de los límites de la reserva. Entonces, lejos de ser un problema para los pescadores, las reservas marinas son la solución, son la solución para los pescadores, porque así pueden seguir realizando su actividad para siempre. Por eso es que nosotros vamos proponiendo distintas reservas marinas en los lugares donde vamos explorando. ¿Cómo lo hacemos? Primero, trabajamos mucho con comunidades locales, como estos pescadores de Juan Fernández, en la costa de Chile. Hacemos investigaciones científicas, como este submarino, y otras tecnologías que nos permiten ver cosas que nadie ha visto. Este submarino llega hasta 400 metros de profundidad. No podemos llegar con nuestros buzos, pero el submarino nos permite llegar muy abajo y así poder explorar. Hacemos películas, tenemos fotografías maravillosas, y ahí está nuestro camarógrafo, Manu San Félix, que es de España, que es un maestro y un artista bajo el agua. Miren qué belleza, como está grabando acá estos delfines. También fue en México, ¿no? Y hacemos también vigilancia satelital. Mediante satélites, nosotros podemos analizar dónde se está pescando, cuál es el lugar que está en peligro. Y finalmente, muy importante, trabajamos con líderes del mundo, presidentes, presidentas del mundo, porque esas personas tienen el poder para tomar las decisiones de proteger los lugares. Nosotros hacemos nuestras propuestas y los líderes de los países son los que tienen la decisión en sus manos. Y acá estoy con la expresidenta Michelle Bachelet de Chile, que dejó un tremendo legado de conservación del mar al crear tres de las grandes reservas marinas que hay en América Latina. Así que es un momento que recuerdo con mucho cariño. Y bueno, en el mundo hemos creado ya 21 reservas marinas protegiendo más de 5 millones de kilómetros cuadrados, lo que es muchísimo. Es mucho más protegido. Y falta mucho más. Ahora, luego de todo este trabajo, nosotros decidimos ir a una nueva frontera donde nunca habíamos ido y pusimos nuestra mirada en la Antártida, el continente blanco que queda en el sur, a diferencia del Ártico. No solamente fuimos nosotros, sino que fuimos en colaboración con dos países. Fuimos con científicos chilenos y científicos argentinos en un barco de la Marina o la Armada de Chile. Este barco de 80 metros fue nuestro lugar donde vivimos tres semanas en nuestra plataforma para hacer nuestras investigaciones. Y este es un barco que Chile lo puso a disposición para esta expedición binacional. Chile y Argentina han propuesto la protección de la península antártica y nosotros quisimos apoyarlos con nuestros estudios y una película para conocer y difundir la importancia de la Antártida. Pero todo era una incógnita, no sabíamos qué íbamos a encontrar. Así que nos pusimos en marcha pero para eso había que cruzar el temido Paso Drake. Si ustedes ven, y el primer signo de estar llegando a la Antártida aparece algunos minutos antes de llegar al continente con estos icebergs o pedazos de hielo gigante que están flotando en el agua. Esta es la bienvenida que nosotros recibimos cuando llegamos a la Antártida. Icebergs gigantes con las formas más bellas que uno se puede imaginar. Es como una especie de museo de esculturas blancas flotantes y que se van moviendo y se van acrecentando. Cada vez vemos más icebergs cuando uno se va acercando a la península antártica. Y la bienvenida final la dan estos amigos los pingüinos animales bellísimos muy propios del hemisferio sur y en la Antártida son muy abundantes. Son preciosos son amigables no le tienen miedo a nadie uno se puede acercar y los ve ahí jugar conversar parece que estuvieran conviviendo hacen estas y es un espectáculo y uno podría estar todo el día con estos pingüinos. Hay distintas especies de pingüinos hay varios pingüinos distintos y tuvimos la fortuna de ver uno muy muy peculiar muy difícil de encontrar es este pingüino isabelino que es un pingüino blanco es el único que pudimos ver es una no necesariamente una especie sino que es un pingüino que no tiene esa pigmentación habitual y es blanco y ahí está alimentando a su cría las crías de pingüinos se alimentan comiendo de lo que la madre tiene en la boca en su boca y así el pingüino pequeño la cría mete su pico en el de la mamá y se alimenta es muy curioso verlo porque los pingüinos siempre usan las mismas rutas tienen como carreteras donde van caminando y así se movilizan con sus patitas muy cortas a veces se resbalan es muy divertido cuando se caen porque parecen como unos torpedos en un resbalín y así cada uno tiene su carretera y así van al mar a comer a comer peces y a comer krill que ya les voy a contar lo que es el krill así que es muy lindo y también cuando nadan son unos maestros dan estos saltos tremendos son muy rápidos y es muy difícil filmarlos porque son tremendamente escurridizos muy rápidos acá nuestros fotógrafos son muy profesionales muy buenos pudieron captarlos bajo el agua pero estas fotos son muy difíciles de obtener porque el pingüino es muy muy rápido bajo el agua a pesar de esa forma de caminar tan divertida en el mar en el agua no lo supera nadie son muy rápidos ahí tienen varios también pingüinos nadando bueno por suerte estábamos con nuestro equipo de investigadoras argentinas ellas son las expertas en pingüinos y han hecho estimaciones o lo que llamamos censos es decir conteos como nosotros contamos a las especies y ellas hacen censos de pingüinos todos los años para justificar que es importante proteger estos lugares es muy característico en la en la Antártida ver ballenas cuál es el el momento distintivo cómo nos damos cuenta que hay ballenas cerca a través de este soplido las ballenas tienen un orificio en la parte trasera de la cabeza y expelen este soplido sale un chorro de aire con agua y así nosotros sabemos que hay ballenas cerca y hay muchas ballenas en la Antártida muchísimas y estas son las escenas que vemos habitualmente esta es una ballena jorobada una de las varias especies de ballenas que vimos son gigantes muy grandes muy espectaculares mira acá tengo un momento también donde se puede apreciar cómo levanta su cola maravillosa es un momento muy especial es increíble ver las ballenas ojalá todos tuvieran la oportunidad de ver alguna ballena es un momento que te cambia la vida porque es tan bello es un animal tan grande y tan tan hermoso y ahí en la Antártida están felices porque hay mucho alimento también hay otros animales más extraños como esta foca leopardo una foca leopardo que ahí parece que se estuviera riendo es una foca carniura y también se ve solamente en esta zona muy muy activa no les voy a decir que comen pero la verdad que comen hartos animales muy carniura y se ven algunos rastros de sangre por ejemplo abajo en la nieve pero lo nuevo que podíamos aportar aparte de todas estas imágenes era que había bajo el agua y por eso nuestros científicos y científicas se prepararon muchísimo para poder bucear en las aguas más frías que se puedan imaginar el agua estaba a cero grados al borde de congelarse y por eso que nuestros buzos se tenían que vestir con muchas capas y muchos instrumentos se demoraban muchísimo cada vez que salían a bucear y tienen estos trajes especiales que son trajes secos el traje seco tiene estos puños que hacen que el agua no entre además si ven a la izquierda tiene otra capa muy gruesa el buzo que es una especie de pijama para mantener el calor luego la parte hermética con ese cierre y los puños y así no entra el agua el buzo no se debería mojar aunque a veces ocurren filtraciones y también se ponen unas mangas especiales para no sufrir frío en los dedos y eso es muy importante porque nuestros camarógrafos dependen de sus manos para poder grabar y cuando se congela no lo pueden hacer en esta oportunidad tuvimos la fortuna de llevar unas especies de estufas portátiles si usted ven el buzo de la izquierda tiene un cable conectado y ese cable se conecta a una batería para poder tener calor en las manos y también en la espalda eso ayudó mucho porque ellos buceaban dos a tres veces cada día en condiciones muy frías una persona sin esos trajes no sobreviviría más de cinco minutos bajo el agua por eso que estos trajes les permiten estar 40 50 minutos bajo el agua con frío pero es un frío tolerable y así es el buceo bajo el agua en este iceberg precioso ahí está uno de nuestros camarógrafos grabando bajo el agua imagínense el frío que tiene que haber que tiene que sentir esa persona y esto hacerlo varios días durante tres semanas de hecho dos a tres veces al día frío es tremendo ¿y qué encontramos? bueno nosotros pensamos que íbamos a encontrar algo desértico quizás sin muchas especies sin mucha vida pero la verdad es que encontramos lugares como este es una maravilla lo que vimos corales de agua fría enormes algas especies distintas que nunca habíamos visto estas estrellas de mar preciosas de distintos colores también estas gorgonias anémonas estas plantas que tienen animales que perdón estas especies que tienen estas especies de tentáculos se llaman anémonas hay muchas también estos corales que parecen un huevo son unas esponjas en realidad son esponjas que tienen una forma de huevo y peces rarísimos como este que tiene una boca como de pato muy bello todo lo que vivimos bajo el agua y esto fue una sorpresa y nos ayudó mucho a preparar nuestro informe para apoyar esta propuesta para conservar esta zona hay especies realmente notables como esta pero la principal y la estrella de la Antártida es esta tan pequeña que parece un camaroncito parece una gamba pero no lo es esto se llama krill el krill es la especie base de todo el ecosistema de la Antártida el krill es el alimento de muchas especies como las ballenas pingüinos pocas y otras especies todo en la Antártida come krill o come algún animal que come krill y por lo tanto todos necesitan a este animalito el krill es como el cereal ¿no? es como el cereal de la Antártida todos necesitan comer krill y por eso es muy importante ver dónde hay krill y dónde hay que proteger acá tienen como una dimensión de qué tan pequeño es una cucharas para sopa y ahí tienen un pequeño krill y esto es muy abundante y por eso que todo se alimenta del krill aparte de esto el krill si bien todavía sigue siendo abundante existe pesca pesca de krill hay barcos de algunos países que van a pescar krill y por eso que las áreas marinas protegidas que estamos proponiendo con Argentina y Chile busca proteger a las poblaciones de krill para que todos los animales tengan alimento y por eso que se ha propuesto la protección de la península Antártica porque hay mucho krill hay muchas colonias de pingüinos que comen krill y también hay muchas ballenas y por eso que es importante proteger a la península Antártica pero si bien protegemos podemos proteger a la península Antártica de la pesca hay otro problema que también es muy grave que es el calentamiento global o el cambio climático esto está afectando a todo el mundo el mundo el planeta completo se está calentando porque existen los gases de efecto invernadero que vienen de la combustión de los autos o coches o carros como de en distintos países también de las industrias y esos gases se quedan en la atmósfera y retienen el calor en la atmósfera del planeta y hace que el planeta se vuelva más caliente y por eso que el hielo se está derritiendo cada vez más si ustedes ven a la izquierda arriba está nuestra península Antártica que es uno de los lugares que se está calentando más dentro de la Antártica y por lo tanto se está derritiendo el problema con eso es que los pingüinos ya no tienen el mismo hielo que antes hay muchas especies que necesitan ese hielo como hábitat para vivir y se están derritiendo y por eso que es importante junto con proteger a la península Antártica seguir haciendo esfuerzos en todo el mundo para poder reducir la combustión de gasolina y otras combustibles fósiles que producen este calentamiento global y que está derritiendo los hielos y está calentando el planeta para terminar quería contarles que tuvimos una visita durante la expedición nuestro barco estaba equipado con un helicóptero que recibe helicópteros y nos vino a ver el presidente de Chile con su comitiva en este helicóptero nos fue a saludar y nos fue a apoyar en la expedición ahí está saludando a parte de nuestros científicos y lo hicimos arrojar una de estas cámaras de profundidad estas cámaras que se llaman drop cámaras son un invento de los laboratorios de National Geographic de nuestro equipo de laboratorios y han sido muy útiles porque son capaces de bajar hasta 11.000 metros de profundidad 11.000 metros es la profundidad máxima que existe en el mar en todo el mundo en las fosas de las marianas nosotros probamos estas cámaras ahí y pudimos ver lo que había ahí abajo y siempre las llevamos a nuestras expediciones de Pristine Seas y en este caso le pedimos al presidente de Chile que arrojara una de estas cámaras al fondo del mar de la Antártida para que contribuiera a los estudios y ahí la arrojó fue todo un éxito y la recuperamos algunas horas después así que tenemos el apoyo de Chile y Argentina a nivel de los presidentes el presidente Alberto Fernández y el presidente Sebastián Piñera y lo que falta por hacer es llegar a una instancia internacional que se llama Cámara antes de eso les voy a mostrar la foto del equipo que es un momento muy emocionante para nosotros con el presidente de Chile pero además con la tripulación del barco de la Armada Chile el marino Fuente Alba ese se llama el barco y las científicas científicos de Chile Argentina y National Geographic todos juntos colaborando por la protección del mar y por la ciencia así que es un momento maravilloso de colaboración y de paz para proteger el mar y proteger sobre todo la Antártida que es un lugar muy especial para terminar les quiero mostrar este edificio este edificio queda en Tasmania y es un lugar donde se toman las decisiones sobre la Antártida es lo que se llama el secretariado de Camelard Camelard es un acuerdo internacional para la protección de la Antártida y sus recursos marinos y ahí se toman las decisiones y hay 25 países que tienen que votar sí o no cuando se presenta una propuesta para proteger a la Antártida este año en octubre se va a reunir de nuevo y esperamos que podamos avanzar en la propuesta de protección de la Antártida o la península de la Antártida mejor dicho si no es este año podrá ser el próximo pero ya hemos justificado muy bien a través de estudios científicos que la Antártida merece ser protegida y también va a salir una película que vamos a estrenar con National Geographic el 15 de octubre online para que se vean todo el mundo y esta es una primicia para ustedes se va a estrenar para todo el mundo sobre la expedición de National Geographic a la península Antártida para que la puedan ver y puedan tener una visión más larga digamos de lo que les estaba contando pues bien esa es la historia de nuestra expedición es un momento inolvidable en nuestras carreras hemos estado en todo el mundo pero ir a la Antártida es lo más parecido a ir a la Luna es un lugar desconocido completamente distinto y disfrutamos mucho esa experiencia sobre todo el haber colaborado con nuestros colegas de Argentina y Chile durante tres semanas y con la Armada de Chile también en esta en esta expedición tan distinta y tan espectacular a un continente que no se parece a nada en el mundo no hay nada como la Antártida ojalá que les haya gustado y ahora podemos seguir conversando ¿cierto? podemos ahí responder algunas preguntas así es no bueno no nos gustó estoy segura y hablo por todos que a mí me encantó y estoy segura que a todos también les encantó que increíble presentación lo que más me impactó es cómo uno piensa en la Antártida de hecho tu mismo título no hablas del continente blanco y debajo de toda esa blanquitud o blancura un colorido impresionante una gama increíble increíble qué belleza muchísimas gracias y bueno vamos a hay mucha gente viendo mucha gente en el chat voy a saludar a algunos porque no me va no voy a poder saludar a todos pero está por aquí Santiago Nakamura Antonia Moisés Urbina Ángel Eduardo Jessica Palma José Mar Miriam Nayeli Norma Ábrego Rodríguez Luis Miguel Salazar Alfonso Navarro desde Perú José Carlos Ortega Daphne Medina que también es alumna de la Maestro Olimpia Victoria Rivera desde Veracruz Ana Patricia desde Papantla Veracruz Luis Miguel Salazar Mariana Cruz Leonardo Arellano bueno Ana Victoria Hernández Cuellar mucha gente está por aquí saludando en el chat comentando qué belleza de tu presentación y las imágenes entonces bueno ya hay algunas preguntas aquí también pero bueno vamos a pasar a las preguntas con los chicos que están aquí en pantalla tenemos a seis personas entonces vamos a hacer tres preguntas pasamos al chat regresamos con otras tres preguntas acá y veremos cuántas preguntas nos da tiempo de hacer entonces empezamos con Charlie y Cara que Cara ya está levantando la mano adelante chicos ¿por qué hay pingüinos blancos? sí eso es una buena pregunta ese pingüino se llama isabelino no es una realmente una especie sino que es un tipo de pingüino que no tiene su el color de sus de sus plumas de su plumaje digamos ha perdido esa pigmentación así que por eso que ese pingüino tiene esa tiene ese color blanco es muy raro y solamente vimos uno por eso que no es una especie sino más bien es un pingüino que tiene ese color blanco por falta de ese pigmento en su plumaje ahí también hay otra pregunta al lado ¿no? sí sí a ver bueno Charlie sí Charlie de una vez tu pregunta tengo un número de dinosaurios que se llamamos y es un prehistoric seal no es un ballena es un ballena ballenas solo era ballenas será era como un pequeño perro en el agua pequeño perro en el agua sí ese es un animal prehistórico que creo que que descubrieron ¿cierto? sí yo no soy experto en eso pero sí también vi la noticia que habían descubierto este animal prehistórico en la Antártida es interesante que primero que que hayan encontrado esto que me parece que es un descubrimiento fabuloso y lo segundo también hay que contar que la Antártida ha cambiado a través de millones de años hubo una época hace mucho tiempo en que la Antártida tenía árboles por ejemplo era verde no estaba congelada así que hay muchas cosas que pasaron antes y ahora hay gente que se dedica a estudiar los fósiles es decir estos restos de animales y plantas que quedaron en la Antártida atrapados después con el con el hielo y se volvieron duros así como una roca y quedaron preservados y hay científicos que descubrieron eso ese animal que no sé qué características tendrá pero es un animal prehistórico de la Antártida muchas gracias gracias Charlie y Cara por su comentario y su pregunta voy a pasar ahora con Luis luego con Isaac y vamos al chat y regresamos con las profesoras entonces Luis por favor tu pregunta hola Alex buenos días fíjate que tengo una pregunta ¿cuál consideras tú que fue el mayor reto para cambiar las leyes oceánicas en Chile? qué buena pregunta mira Chile es un país pesquero hay mucha gente que vive de esto y hay también empresas grandes entonces creo que como ocurrió en muchos países muchos pensaron que al sacar más peces se aumentaba la riqueza y eso era algo bueno lo que no pensaron bien es que los peces también se acaban uno no puede sacar ilimitadamente los peces del agua se acaban los peces son renovables es decir se pueden reducir para siempre solo si uno captura una determinada cantidad si uno pesca más que eso se empiezan a agotar y eso es lo que ha pasado en todo el mundo y en Chile entonces tuvimos el desafío de enfrentarnos a empresas pesqueras que querían seguir con el antiguo modelo y nosotros que les decíamos mire si usted cuida el mar usted va a tener su negocio para siempre no es no se puede sostener esto cuando se habla de por ejemplo de una actividad que no es sustentable significa que las especies empiezan a disminuir ser sustentable implica respetar los límites que te da la naturaleza la naturaleza no es ilimitada tiene límites y si uno lo respeta puede tener esos peces para siempre pero si no lo respeta se empiezan a acabar pero algunos quieren tener su dinero hoy pero no piensan en el mañana y por eso que le hemos tratado de explicar a las personas que si queremos tener esto para siempre tenemos que ser más cuidadosos con el mar entonces esa mentalidad distinta fue lo más difícil porque hay mucha gente que todavía piensa así lamentablemente pero cada vez vamos avanzando y tenemos más leyes que protegen el mar y con eso también se protege la economía se protege de los trabajos que buena pregunta y uno disculpe pero fíjese que tengo una pregunta más relacionada con este tema implicaron algún programa para convencer a estas personas no sé tal vez reunirlas en un lugar y explicarles sobre el tema y los beneficios incluidos sí tenemos un experto acá muy bien mira tenemos distintas herramientas igual que una que una caja de herramientas por ejemplo tenemos la ciencia tenemos estudios científicos que sirven para decir que un lugar es importante que es un lugar es valioso esos estudios también nos dicen que un lugar puede estar amenazado por ejemplo que hay mucha pesca o que hay pesca destructiva también usamos las comunicaciones usamos a la prensa nuestros estudios salen mucho en la prensa y también usamos nuestros documentales hemos descubierto en el tiempo que las emociones a veces son mucho más convincentes que la misma información a veces las personas cuando ven un pequeño video se emocionan mucho más y se motivan a hacer algo cuando ven esas imágenes bellísimas por eso que son muy importantes y además usamos lo que yo hago más es reunirme con distintos lo que llamamos actores con distintas personas que tienen que tomar las decisiones ya sea con presidentes ministros miembros del congreso y también trabajo mucho con las comunidades costeras las comunidades locales las involucro mucho en este trabajo así que mi mi rol es ir juntando todas estas personas para irles proponiendo esto y que vayan entendiendo y aceptando la solución hasta que se crea una reserva marina así que son es una combinación de ciencia comunicaciones y un trabajo político importante muchas gracias Alex muchas gracias feliz día feliz día gracias Luis por tu pregunta gracias Alex pues vamos a pasar con Isaac que tiene una pregunta bueno yo tengo una pregunta este ¿qué pasaría si se extingue la vaquita marina? sería una lástima mira primero hay muchas extinciones de animales y otras especies pueden ser plantas pueden ser hongos hay distintos reinos hay muchas extinciones que están ocurriendo todos los días algunas no de algunas no nos enteramos y estamos en un riesgo de que se extinga mucho más hay un millón de especies en el mundo que están con riesgo de extinción es una pena porque es una pérdida irreparable no se puede volver atrás una vez que se extingan y hay muchos animales importantes plantas también que se han extinguido la vaquita es un animal que nos conmueve mucho porque es bello porque es porque es importante porque es una víctima de malas prácticas y porque no la hemos podido salvar se han hecho esfuerzos pero que no han resultado todos esperamos que se pueda recuperar pero ya se sabe que es muy difícil algunos han usado por ejemplo la técnica de llevar animales a un cautiverio y cuidarlos los osos panda por ejemplo los osos panda que estuvieron a punto de extinguirse hoy se han recuperado muchísimo gracias a que se han llevado a lugares especiales para reproducirlos y cuidarlos pero la vaquita marina cada vez que se ha tratado de capturar para llevarla a un cautiverio se ha muerto es muy sensible como que le da un infarto se asusta mucho y no sobrevive así por eso es que no ha resultado y están ya haciendo los últimos esfuerzos para poder tener una vaquita marina viva y poder recuperarla pero bueno sinceramente es un esfuerzo que no ha dado todavía resultados y esperemos que quede alguna alguna posibilidad bueno si se pierde sería una pena para la humanidad y sobre todo yo diría que sería un cierto fracaso no haber podido hacer algo a tiempo es lo que más me duele porque podíamos haber hecho algo antes eso es lo que más me apena muchas gracias gracias Isaac por tu pregunta y si sería una pena y la verdad que aquí le compete mucho al gobierno mexicano porque es una especie que está aquí en aguas mexicanas entonces pues bueno ojalá y se quiera hacer algo por aquí hay una pregunta en el chat que bueno va un poco relacionada con esta pregunta que te acaba de hacer Isaac y sobre la extinción de la vaquita marina y es Daniela Daniela Pájaro pregunta ¿en qué momento consideran a una especie en peligro de extinción? sí mira hay una hay ciertas categorías en el mundo que están dictadas por lo que se llama la UICN que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y ellos tienen distintas categorías si están en buen estado si están en riesgo de extinción si están en peligro crítico de extinción hay distintas categorías básicamente tiene que ver con que ya quedan tan pocos que está en riesgo la supervivencia de esa especie si se sigue reduciendo su cantidad su abundancia se requiere una población mínima de una especie para que se pueda reproducir normalmente cuando ya bajamos mucho esa cantidad de especies de especímenes vivos significa que hay un riesgo de que si sigue así esa especie podría incluso llegar a desaparecer así que hay una estimación científica para saber cuántos parejas se necesitan para seguir perpetuando esa especie pero en UICN pueden encontrar lo que se llama la lista roja la lista roja trae toda esa información las distintas categorías y en qué estado está cada especie para que la busquen la lista roja de UICN ok muchas gracias muy interesante muchas gracias Alex y Daniela por tu pregunta bueno vamos a pasar ahora aquí con las profesoras vamos a empezar con Elida después Karina y Olimpia ¿les parece? cada una con su pregunta bueno buenos días un gusto escucharte y ver el video voy a tomar un momento para desarrollar la idea para llegar a la pregunta que te quiero hacer porque estuve leyendo entre otras cosas una entrevista que te hicieron por el Nat Geo Explorer Festival desde hace un año y medio aproximadamente esta entrevista y también la voy a relacionar con algo que dijiste sobre lo que fue la cumbre del medio ambiente el año pasado en Chile que se dio por esto respecto a los recursos de América Latina bueno hay muchas dinámicas que pueden explicar esto la verdad que la depredación ambiental se ha visto en hemisferio sur y norte digamos no es que el norte esté con recursos naturales y el hemisferio sur esté siendo depredado pero sí ha habido mucha influencia de los capitales del hemisferio norte que han seguido usando al hemisferio sur para sacar recursos naturales con mucha libertad digamos desde la pesca la minería etcétera los países algunos han ido fortaleciendo su su protección del medio ambiente por ejemplo Chile en 10 años pasó de 0,03% de su mar protegido a tener un 42% de su mar protegido Argentina pasó de casi menos de un 1% a un 9% y así hay países que han ido mejorando no todos pero hay mejoras importantes hay algunos donde las industrias siguen siendo muy fuertes y las leyes que se dictan a veces están muy determinadas por esas industrias y no son solamente extranjeros hay muchos capitales nacionales o sea la flota que pesca en Argentina es una flota argentina no es una flota extranjera que está depredando el mar argentino así que ustedes tienen que ver cómo avanzan en eso y así todos los países eso es distinto al problema de la pesca ilegal que tiene que ver con la flota que está en alta mar y que se mete a las aguas nacionales es un problema distinto son muchas flotas nacionales que afectan a las aguas nacionales ok ok bueno terrible sí porque es un problema que sucede en todos lados ¿verdad? de la sobreexplotación nacional ok bueno vamos rápido ya tenemos bien poco tiempo vamos con Karina Karina tienes tu pregunta y a Olimpia Olimpia por favor sí gracias bueno por el tiempo le voy a hacer súper corta me encantan todas las imágenes y me encanta el hecho de que hayan personas como tú que estén haciendo esta hermosa labor de buscar ser una voz para este continente que a veces no son escuchados ¿no? y las espacias marinas en sí yo quiero saber puntualmente ¿qué podemos hacer el resto del mundo las personas normales y corrientes para apoyar estas iniciativas que ustedes tienen de ser esa voz ¿no? o sea ¿qué podemos hacer? ¿hay alguna página web en la que podamos inscribirnos? ¿qué podemos hacer los demás para crear esta conciencia más mundialmente? gracias bueno muchas gracias te agradezco mucho el apoyo Pristine Seas es un programa de National Geographic y tenemos primero nuestras redes sociales y también tenemos nuestra página web pristinesis.org y ahí pueden encontrar mucha información estamos en Instagram en Twitter principalmente y hay mucha información y que ustedes pueden ir difundiendo todos los días estamos subiendo información sobre los lugares donde estamos trabajando estamos trabajando alrededor de de todo el mundo además creo que hay muchas organizaciones no solamente nosotros que hacen un trabajo maravilloso para proteger el océano para proteger la tierra los bosques el aire así que es bueno siempre tener una actividad una forma donde uno puede canalizar todas estas cosas puede ser National Geographic que ojalá que nos sigan pero puede ser otra también e involucrarse creo que afortunadamente en los últimos años los niños gracias a actividades como esta por ejemplo niños y niñas han estado tomando mucha conciencia más que sus padres de hecho es increíble más que sus padres respecto de la basura el uso del plástico son más conscientes de lo que comen porque la actitud personal es una pequeña influencia en el planeta pero si nos juntamos todos y cambiamos nuestros hábitos esa influencia es mucho mayor y los niños están cambiando a una velocidad tremenda y eso es maravilloso también creo que tiene mucho más información sobre el cambio climático etcétera yo creo que es bueno involucrarse National Geographic no tiene voluntarios pero si nos pueden seguir y nosotros tratamos de involucrar mucho las comunidades pero hay otras organizaciones como Greenpeace y otras que si tienen socios y voluntarios y pueden sumarse y además hay muchas cosas que están surgiendo en forma espontánea movimientos para contener el cambio climático para que los gobiernos escuchen y puedan tomar medidas contra el cambio climático son todas cosas que uno ojalá pueda apoyar y ser muy activos están pasando muchas cosas así que donde quiera que ustedes miren van a encontrar algo y donde se pueden sumar y sobre todo apoyar a los movimientos a los movimientos ya sea viendo estas manifestaciones o participando online y también estudiando hemos visto muchos que han visto esto como una vocación y estudian carreras relacionadas ya sea biología marina yo soy abogado por ejemplo yo no soy científico yo soy abogado y que me dedico a trabajar con los gobiernos y con las comunidades y a organizar estas estas campañas ¿no? hay fotógrafos hay documentalistas hay músicos todos tienen alguna posibilidad de hacer algo no es que uno tenga una ventana pequeña todos podemos hacer algo imagínate las profesoras y profesores el impacto que pueden tener usar estos materiales y nuestros documentales para enseñar y transmitir estos mensajes tan importantes todos podemos hacer algo así que hay que encontrar desde la realidad propia el lugar indicado para poder colaborar muchas gracias muchas gracias Karina y Alex por este comentario de hecho en el chat hay un chico Ángel me parece que está diciendo yo algún día voy a trabajar en AdGio y este entonces ahorita con todo esto que tú dijiste que hay muchísimas formas de colaborar seguramente Ángel encontrará el camino para poder colaborar bueno Olimpia vamos con tu pregunta este nos vamos a quedar unos minutitos más a lo mejor Olimpia tu pregunta por favor este pues gracias gracias Alex felicitarte a nombre propio y a nombre de todos mis alumnos que están muy interactivos ahorita por las magníficas y espectaculares imágenes que nos mostraste de la Antártida y del fondo del mar de verdad eres eres protagonista en este en este proyecto que se está implementando y mi pregunta va muy relacionada con la de la maestra Karina te agradezco de antemano que ya me habías respuesto la pregunta a nivel personal y cómo podemos contribuir nosotros colaborar desde nuestras actividades ya mencionaste algunas para el cuidado justamente de estas reservas hemos estado creando en esta parte de la educación conciencia realmente de que los chicos deben de tener ya el chip de una cultura sustentable pero que nos puedes decir al respecto si mira como les decía todas y todos podemos colaborar de distintas maneras algunos de forma profesional por ejemplo yo me dedico profesionalmente a esto pero hay personas que tienen trabajos de los más diversos y pueden seguir colaborando creo que informarse es una forma segundo cambiar ciertos hábitos también influye por ejemplo cuando uno come pescado y hay mucha gente que le gusta el pescado hay algunos pescados que no deberíamos comer hay algunos que están sobreexplotados y hay información al respecto hay algunos sobre todo en Estados Unidos es muy usual pero también en otros países donde hay ciertas listas de pescados que uno sabe que ya están muy sobreexplotados y tiene que evitarlos hay muchos países que ya tienen más información sobre eso y comer aquellos que no están sobreexplotados hay algunos pescados como el salmón cultivado que se cultiva en Chile en mi país que causa mucho daño cuando se cultiva se destruye el fondo del mar se usa muchos antibióticos contamina esos salmones a veces se escapan y empiezan a comerse a todos los animales que están en la Patagonia y por lo tanto es mucho daño yo creo que hay que considerar no comer pescados que causen ese daño y el salmón de cultivo es uno de ellos así que los hábitos pueden cambiar también a nivel de energía también se puede causar una influencia positiva por ejemplo el cambio climático sabemos que está causado por los gases de efecto invernadero que vienen de la combustión de la gasolina de los combustibles como la leña como el carbón los países ojalá que vayan cambiando el carbón a energías renovables para producir energía segundo si pueden usar menos su coche o su auto o carro reemplazarlo por transporte público por bicicletas cosas así también le están haciendo un bien al planeta entre menos combustión mejor así que son hábitos importantes y a nivel ya cuando vayan creciendo creo que lo que se puede hacer desde el aula es tremendamente útil ver los documentales nuestros pueden juntarse y pueden hacer una discusión yo mismo estaría feliz de sumarme alguna discusión alguna conversación después de un documental porque así se van formando y luego van haciendo a medida que van creciendo trabajos o voluntariados para organizaciones y después pueden terminar en una carrera donde se dediquen a esto profesionalmente como nosotros así que todas esas cosas se pueden hacer todo todo se puede hacer y lo importante es tener clara la información y luego el mensaje que se quiere entregar para que podemos cambiar y hagamos cambiar a los gobiernos también y a las empresas así podemos hacer una cadena muy virtuosa muchas gracias Alex y gracias Olimpia y gracias Alex bueno ya es hora pero no sé si se pueden quedar dos minutitos más Alex quedarte dos minutitos más para cerrar con una pregunta que hicieron aquí en el chat pregunta aquí ay 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 Dios ya se me perdió no puedo ah de GTR Fundación dice una tierra tan desconocida la Antártida tuvo que haber sido una gran experiencia que se sintió explorar esta tierra maravillosa y difundir su trabajo al mundo entero podríamos cerrar con esta pregunta que me parece muy buena ir a la Antártida para mí fue como ir a la luna no tenía idea de cómo podía ser y cuando llegué me encontré con un continente completamente distinto donde todo era blanco donde las especies estaban libres donde no tenían temor a los humanos donde además había mucha colaboración porque cada ciertos kilómetros uno ve siempre una base nacional ya sea chilena argentina rusa norteamericana y hay mucha colaboración para la ciencia tampoco se ven rejas o fronteras visibles no se ven armas es un continente para la paz así que la Antártida de una manera muy simbólica me reflejó lo que uno quisiera también para el mundo porque para proteger a la Antártida necesitamos colaborar entre distintos países eso es primero y si queremos resolver problemas grandes como el cambio climático o la sobreexplotación también vamos a tener que colaborar la solución no va a venir de manera individual tampoco va a venir de la competencia va a venir de la colaboración y entre más invirtamos en ciencia en conocimiento y menos en armas vamos a tener más recursos también para tener un mundo mejor no nos olvidemos que el mundo hoy está en peligro tenemos una triple crisis tenemos la crisis del coronavirus la crisis del cambio climático y también la crisis de la biodiversidad porque hay un millón de especies que están en peligro de extinción y son todas crisis que tienen que ver con la mala relación que hemos tenido con la naturaleza el coronavirus es un resultado de una relación individua entre humanos y especies que transmitieron ese virus el cambio climático también tiene que ver con el abuso de los combustibles fósiles y que están destruyendo la naturaleza y la pérdida de diversidad tiene que ver con no haber protegido suficientes áreas en el mundo donde esa diversidad pueda desarrollarse así que la Antártida es una mirada hacia el futuro para saber cómo podríamos sobrevivir en este planeta que si lo miramos de lejos es un planeta muy pequeño y es la única casa que tenemos así que más vale que nos pongamos de acuerdo y trabajemos juntos para poder resolver todas estas cosas así que para mí la Antártida fue una inspiración para toda mi vida no me voy a olvidar nunca de esa expedición wow no bueno maravilloso qué hermoso mensaje ojalá y todos pues lo consideremos lo pongamos en práctica y pues haciendo todas estas recomendaciones que nos diste anteriormente pues podamos contribuir un poco a este cambio ¿no? y pues excelente mensaje para cerrar que qué pena yo creo que nos podríamos extender una hora más o mucho tiempo porque hay muchas preguntas en el chat seguro quienes están aquí también se quedaron con preguntas una disculpa porque ya no tuvimos tiempo para hacer más preguntas pero creo que bueno todo lo que aprendimos y escuchamos de ti nos quedamos con un mensaje muy lindo y muy positivo les recuerdo por favor que voy a poner la vista de galería para irnos despidiendo les recuerdo que ya puse en la página de YouTube hasta abajo puse la liga del artículo de Preston Seas que se publicó recientemente en National Geographic hace unos días apenas se publicó en la revista de National Geographic que está en inglés el artículo pero bueno podemos usar el traductor de Google o algo para comprenderlo pero para entender más sobre este maravilloso proyecto que lleva Alex que lidera Alex y pues bueno agradecerles a todos por su presencia aquí muchas gracias y pues nos despedimos gracias mil gracias Alex por esta maravilla por compartirnos todo esto tan rico y tan ilustrativo gracias a ti Viviana por esta maravillosa invitación y a cada una de las personas que están viéndonos a las profesoras a los niños niñas a todo el mundo adultos que pudieron acompañarnos y la verdad que me honran con esta presencia y ojalá que lo podamos hacer nuevamente quizás con otro rincón del mundo sería maravilloso muchísimas gracias a todos adiós bueno ya nos vamos cara disculpa quería mostrar algo a ver lo tienen aquí alcanzamos si ahí si lo tienen ahí a la mano sus pollos sus gallinas tienen animales en su casa estándar estándar ya estándar ¿Quieres grabar un poco? ¿Quieres grabar un poco? ¡Qué maravilla! ¡Muchísimas gracias! ¡Cuidado, ¿no? El medio ambiente de los animales ahí. ¡Maravilloso! Muy bien, felicitaciones. ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! ¡Un gusto día a todos! ¡Gracias, Charlie! ¡Cara, a todos! ¡Bye, Alex! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós!